¿Qué hay que hacer cuando a uno le han diagnosticado una arritmia? Lo primero que tendría que hacer una persona a la cual le han diagnosticado una arritmia es sin duda ponerse en manos de un experto en arritmias. Hoy en día la arritmología es un campo tan amplio que existen cardiólogos especialistas en arritmia y en electrofisiología. Cada arritmia tendrá su manejo, sus peculiaridades, pero en general un paciente que tiene una arritmia debe llevar una vida sana, una dieta saludable. Salvo excepciones, podrá hacer ejercicio físico en un grado moderado y de forma habitual. En general deberá limitar el consumo de alcohol y otros excitantes. Si tiene factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, dislipemia, diabetes, esto hay que controlarlo muy bien. Y si tuviera alguna enfermedad cardíaca, pues también tener su corazón bien controlado y optimizado el funcionamiento para minimizar las repercusiones de esa cardiopatía que tiene. A pesar de estas recomendaciones, en ocasiones es necesario hacer algo más para tratar la arritmia. La buena noticia es que hoy en día tenemos tratamientos muy efectivos que en muchísimas ocasiones permitirán eliminar por completo la arritmia de los pacientes y en otras ocasiones contribuirán a que ésta esté mejor controlada.